Luego de escrutar 9.547 votos en las 45 mesas de votación disponibles en la UCR, el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, TEU, deberá realizar una segunda ronda. Ante una participación estudiantil del 25,5%, ningún partido logró alcanzar el 40% mínimo de votos que se ocupa para ganar el directorio. Así, Alternativa obtuvo un 35,1% de los votos, Progre un 37,8% y la coalición Lucha al Frente un 23,4%. Durante la primera ronda realizada el 27 y 28 de octubre, integrantes de los partidos hablaron sobre la importancia de resultar electos. Somos el partido con la mayor capacidad operativa para generar los proyectos necesarios e institucionales dentro de la federación y dentro del Consejo Universitario lo demostramos cuando defendimos a los estudiantes contra el reglamento de becas que estaba siendo interpretado de una forma viciada. También lo hicimos con respecto a la interpretación que se estaba haciendo para contemplar las horas de beca de horas asistentes como ingresos familiares, lo cual era sumamente en detrimento de la población becada y también porque tenemos una capacidad de divulgación y convocatoria mucho mayor. Muchas de las situaciones que vivimos nosotros como estudiantes son lo que hacen que nosotros realicemos estas propuestas, como la movilidad eficiente, como lo que es los espacios para voz o la defensa de la educación y la defensa del presupuesto además de las becas, que estas son problemáticas que tenemos los estudiantes y los estudiantes son parte de Progre, somos nosotros los que hacemos este partido y los que hacemos la U. Somos tres grupos que venimos teniendo bastantes acuerdos programáticos durante el año, nos topamos cuando salimos a las calles a luchar, nos topamos cuando estamos en asambleas, nos hemos topado también en otro tipo de espacios como el Consejo Superior Estudiantil, etc. Construimos un acuerdo programático sobre la base de una necesidad concreta y es que la Federación de Estudiantes tiene que volver a ser de las y los estudiantes y nunca más estar dirigida por una agrupación que esté orientada por el gobierno directamente. Es independencia política del gobierno y la rectoría lo que nos une a nosotros y nosotras a participar como la lucha al frente. Iris Navarro, de Progre, y Verónica Chinchilla, de Alternativa, resultaron electas de manera provisional como representantes ante el Consejo Universitario. El TEU invita a la comunidad universitaria a votar en la segunda ronda electoral, que será realizada los días 10 y 11 de noviembre.